Una de la tarde, entre tú y yo, a las dos, con René Baños y Claudia Albariño, Muma, cariñosamente conocida, sí, una pareja unida no solo en la vida personal, sino también profesional. A las 2 y 45, Sitio del Arte, a las 3 y 15, Pensando en 3D, sobre el filme Amor en Obras. Orígenes con gloria de la medicina cubana, a las 5 y 45. Quedó huérfano, totalmente huérfano, de padre y de madre a los 4 años, de modo que su educación quedó a cargo de su padrino, el médico catalán Joaquín Fábregas. A las 6 de la tarde, Antena, energías renovables, impulsar las energías renovables. Ahora podían generar luz y calor. Desde entonces los humanos nunca han dejado de buscar nuevos combustibles. Siempre buscando la manera de ahorrar nuestra propia energía. Hemos usado... A las 6 y 30 minutos de esta tarde, 23 y M. A las 8 de la noche, el NTV, 8 y 30 minutos, Lucha contra bandidos, capítulo 9. Y a las 9 y 15, la telenovela, El Otro Lado del Paraíso, con el capítulo 69. ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Basta de hablar! ¡Me confundes, mujer! Ya tengo muchas cosas en la cabeza. Estar en mi cuarto, ¿eh? Está bien. Si te quieres desahogar. Nada que una prueba de ADN no resuelva. ¿Aceptarías una prueba? Con toda certeza. Solo que el cuerpo... Bueno, él murió en una explosión. Vaya, qué triste. Me gustaría mucho que compartieras los recuerdos que tienes de él. ¿Cómo era contigo? Lo que yo hice para internar a Clara en el pasado... Debe ser... Teleavances a las 10 y 8 minutos. El colega que llega para informarnos de más de la programación habitual. Y la película del sábado a las 12 y 28 con Cadena de Muerte. Tenemos un adelanto. ¿Alguna? ¿You guys took your time? Circling around. Yeah, we had to drive about a half a mile. Send you a picture. No, let's get confirmation. Internet sucks. Should have come in. Got free Wi-Fi. Caribe Noticias a las 11 y 59. Cine de medianoche a las 12 y 11. Triple Frontera. Cine de terror para las 2 y 19. Y la película Peligro. Shit, it's a closet. I know you have some embarrassing stories about Bill too. I want to know everything. ¿Will? Telecine a las 3 y 43. La película La Isla Calavera. Pasaje a lo desconocido a continuación. Y a las 8 de la mañana ya estaremos con la programación infantil Mundo de Colores sobre los gnomos. ¿Sabías que según la leyenda, los gnomos son criaturas fantásticas que viven en el interior de la Tierra? Son considerados los guardianes de las piedras preciosas y de los metales que se encuentran en el subsuelo. De estatura pequeña suelen ser representados con un gorro en forma de cono y barba. Pequesoy a las 8 y 30 minutos, no importa la marca. Y Matinee Infantil a las 9 y 15. Y la película El Invasor Sin y El Portal Mágico. La Casa del Chef para las 11 y 30. Vamos a preparar pastel de arroz con leche y gelatina. Y a las 12, Talla Joven, JG, Celestino Esquerré, Café Exclusivo, Hobbit, entre otros. Noticiero Dominical a la 1 de la tarde. A las 2 en Arte 7 presentaremos diferentes secciones y la película Flores de Amor. Liga Juvenil de la Neurona para las 5 de la tarde, Lucas a las 5 y 30 minutos, a las 6 y 30, a otro con ese cuento. Y para las 7 de la noche, Palmas y Cañas. A las 8 estaremos con el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Y a las 8 y 30 de la serie, Manhood, un Bomber, capítulo 3. A las 9 y 15, 25 por segundo. Pero antes veamos este avance. Me parece que no hay evidencia forensica que me trae a estos malditos crimes, aparte de lo que encontraste en mi caverno. El humorístico 25 por segundo y este octavo capítulo a las 9 y 15. Claro, debe ser un programa muy sencillo. O sea, aquí nadie sabe un vaso de agua porque ni agua me han puesto. No, no, pero no te preocupes que esto es... A las 10 y 45, cine de comedia, Mi Familia del Norte. No te importan los demás. Yo te quiero así, Gus. Y si vas a pedir prestado, mejor no ir muy maqueado, ¿eh? Caribe Noticias seguidamente. Telecine luego con la película Ocean's Eleven. La telenovela El otro lado del paraíso después nos presentará el capítulo 69 en retransmisión y tendremos más películas en esas primeras horas de la madrugada. Lo que fuimos también estará Cuando me vaya. Y a las 5 y 43 vamos a tener la oportunidad de sintonizar mucho más de los telecines. María. Tengo que ir. Garrett. 5 y 43, la serie Un Millón de Cosas, capítulo 8. Y a las 6 y 30, la revista Buenos Días. Será lunes, así que espero pueda disfrutar de estas y otras opciones. Quizás deberías parar de tomar fotos a mí y volver a Maggie. Como le decía, lunes a las 9 ya estará Lucas, a las 10 entre tú y yo, a las 10 y 45 cuando una mujer y a las 11 y 45 en torno. Como ve, ya es parte de la programación habitual que nos recibe cada lunes por Cuba Visión, Canal de Todos. Y así pues.